¡Ay, para lo que me caen de bien! ¿Por qué es un sonido, ¿no? Es un sonido tuyo. ¿Puedo hacer celular? ¿Estás tarde? No, no, no. ¿Tienes que disfrutar? Sí, Ana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Adiós! Gracias por ver el video.